Muy buenas tardes al auditorio de CNR Noticias, nos encontramos aquí frente al Palacio Municipal de la Ciudad de Ensenada en donde pues ya representantes del cuerpo policial han venido precisamente a señalar buscando la atención por parte del cuarto piso del presidente municipal de esta ciudad para que les den respuesta a diferentes situaciones que ellos tienen pero vamos a hablar con Efraín Ávila Cruz, él es representante de la Asociación por la Dignificación Policial y su comunidad, son policías y ciudadanos aquí en la ciudad de Ensenada él está representándolos y pues que nos diga qué es lo que está pasando en esta tarde Efraín, muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes, gracias por la atención Pues sí, como bien dices, aquí estamos exigiendo respuestas desde el año pasado se pidió información de la continuidad a estas pólizas de seguros de vida que sabíamos vencían el 31 de diciembre después nos hicieron saber de una prórroga para hasta el 31 de marzo y ahorita actualmente pues tenemos tres días que se venció esa prórroga lo cual pues estamos sin desprotegidos, sin el seguro o esa póliza Entendemos que si una persona del gremio policial que trabaja en seguridad pública pues fallece en este tiempo no hay cobertura de seguro Así es, un ejemplo, el año pasado el día 8 falleció un elemento el día 10 otro elemento, febrero el contrato, la celebración de este contrato se dio el día 25 de abril a partir del 25 cuando viene la familia a reclamar el beneficio le dicen no porque no había contratos de seguro de vida aunque tenemos la obligación, no nos exime la responsabilidad de cumplirles vamos a ver cómo, pero no se les puede dar ahorita de momento el beneficio porque no había contrato Muy bien, en el caso de los oficiales que ya fallecieron cuando estaba todavía activo este seguro ¿Qué ha pasado? ¿Sí se les ha cumplido? ¿Se les ha pagado? No, andan, algunas personas nos han informado que andan en trámites les piden una serie de requisitos que tienen que reunir andan en tramitología por otra parte lo único que sabemos de manera extraoficial porque no nos han dado información en palacio es que al compañero que falleció en Francisco Zarco que ya le habían cubierto este beneficio más a otros que han fallecido como voy a hacer mención de los nombres Jesús Montelongo, el capitán Raimundo Rodríguez pues hasta ahorita no se les ha cubierto el beneficio de manera total ni se ha dado información al respecto Todos ellos murieron cuando estaba activo el contrato Así es, estos dos que mencionamos y el que Francisco Zarco estaba activo todavía el contrato Perfecto, por otra parte este es un tema muy preocupante que trastoca sus derechos como seres humanos como servidores públicos y también pues esto nos deja ver que pues bueno yo como periodista podría asumir que ya los buscó la Comisión de Derechos Humanos los ha buscado el Artaban que es el regidor encargado presidente de la Comisión de Seguridad Pública No, ni uno ni otro a sabiendas como bien dice de que el director no nos ha dado respuesta en ese sentido a la información que se le ha solicitado respecto a este tema y a falta de respuesta de él hemos girado escritos al oficial mayor con la misma enmienda con la misma encomienda más sin embargo no ha habido respuesta y lo hemos hecho público en redes sociales con el afán de que se dé cuenta el regidor de seguridad pública el de la Comisión que es el presidente también de Hacienda para mencionarlo porque tienen las dos comisiones igual derechos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos pues tampoco los hemos exhortado a que den la cara a que nos informen de manera directa más sin embargo no lo han hecho en la última ocasión que tratamos de contactar al regidor Artaban pues salió por la puerta de atrás del edificio para no darnos la cara pues a ese grado hemos llegado muy bien que es lo que van a hacer ustedes van a seguir luchando que es lo que le piden al presidente municipal y pues a los regidores obviamente este sabemos que ha habido una serie de exhortos por parte de lo que viene siendo la regidora Brenda Valenzuela para que se cumpla en tiempo y forma con precisamente la contratación de estos seguros por el departamento de compras así es que le piden al presidente pues únicamente que se nos atienda que no se nos vulneren los derechos es un derecho de petición que tenemos el tener la información de los seguros en qué estado están cómo va la convocatoria y todo lo que concierne y que gire instrucciones al oficial mayor para que nos dé la atención como corresponde ahorita quisieron atender a un servidor pero como representante ya había venido la semana pasada a informarme al respecto no me atendió no me dio la atención ahorita me quería dar la atención a mí le dije no aquí está un grupo al que convoqué y vamos a entrar todos o no hay atención para nadie porque ya anticipadamente vine directamente a pedir información y se me negó o sea que solo no lo quisieron recibir y ya con cuando vieron la fuerza de la pues de la comunidad que representa es cuando quisieron atenderlo por así decirlo así es únicamente un servidor le pedí que condicionara un lugar para que nos recibieran todos porque ahorita está libre el edificio en todas las áreas muchas gracias esperamos que pues este derecho se los lo puedan rescatar y pues ya no pasen estas vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales de policía y de ningún otro trabajador que represente a la ciudadanía muchas gracias a ti por el apoyo vamos a estar en lo que nos concierne seguiendo con la lucha vamos a seguir con las manifestaciones hasta que haya una respuesta favorable para la CNR de noticias así no mal vamos a seguir